John Erleon y Son Cumbieros Un año pasó sin besarte, sin verte amor, sin abrazarte Ya sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo la tristeza inmensa, impa de mi cuerpo Yo estoy cansado de te quiero y de lo que te hagas Que me envias en cartas, que dímelo cara a cara Que por favor no siento nada Ven tú y alárgame la vida, ven tú y curame esta herida Ven tú que por fotografía no puedo tocarte, mucho menos dale te amo Ven tú porque nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte, que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y estoy sin nada duda, de no volver a verte nunca Ven tú mi amor, ven por favor ¡Oh, oh, 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 oh! Estoy cansado de te quiero y de lo que te hagas Te quiero y de lo que te hagas, que me envias en cartas Ven, dímelo cara a cara Que por favor no siento nada Ven tú y alárgame la vida Ven tú y curame esta herida Ven tú que por fotografía no puedo tocarte, mucho menos dale te amo Ven tú y alárgame la vida, mucho menos dale te amo, porque nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte, que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y alárgame la vida, ven tú y curame esta herida Ven tú y alárgame la vida, mucho menos dale te amo, porque nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte, que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Oh, 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 oh Gracias por ver el video